Buenas amigos y amigas del Grande Premio para el fin de semana que tuvimos con el Gran Premio de Estados Unidos en el que después de una gran carrera con muchos adelantamientos, muchas luchas, sin duda muchos puntos atractivos de una gran carrera todo terminó con una sanción muy polémica y que sin duda manchó un poco lo que fuimos a ser la carrera, ¿no? Y es que la FIA venía ya de una polémica del Gran Premio de Japón, el tractor en pista, el Pierre Gasly y todo demás y ahora cuando pareció un fin de semana más o menos tranquilo nos encontramos con una nueva situación y una polémica sanción seguramente innecesaria y seguramente también con las cosas otra vez mal hechas. Y es que vamos a explicar la sanción de Fernando Alonso. ¿Fue justa o no fue justa? ¿Realmente era merecida esta sanción a Fernando Alonso? Pues bueno, para empezar vamos a poner un poco todo en contexto, vamos a situar esa sanción viene desde que Fernando Alonso tiene un gran accidente con Lance Stroll, sale incluso despedido por los aires, acaba impactando contra las barreras y sorprendentemente y seguramente inesperadamente para todo el mundo, consiguió llevar el coche hasta los boxes y al pin, reparó el alero en delantero, cambió los neumáticos y volvió a la pista. A partir de ahí empieza una remontada hasta la séptima posición con un buen control de los neumáticos, una actuación heroica prácticamente, estamos muy poco acostumbrados a ver un coche volar por los aires estar último y terminar en la zona de puntos, pues realmente una actuación que despertó el interés de muchos aficionados que incluso se lanzaron elogios al bicampeón del mundo y que finalmente quedó todo manchado por una sanción de 30 segundos que acabó dejando Alonso fuera de los puntos en decimoquinta posición. ¿Y por qué esta sanción? Pues porque la FIA aceptó fuera de plazo, 24 minutos en concreto fuera del plazo en el que los equipos pueden presentar reclamos sobre la carrera, protestas sobre la carrera, y Haas lo hizo 24 minutos tarde. Eso implicaba una investigación sobre Fernando Alonso por haber conducido un coche no seguro después de ese accidente y específicamente por el retrovisor que colgaba del coche y acabó desprendido en medio de la carrera. Los comisarios, más concretamente la FIA, analizó esa situación y acabó clavando una sanción de stop and go a Fernando Alonso. Al haber tenido la carrera se convertían en 30 segundos, que fue lo que le dejó fuera de los puntos. ¿Fue justa esta sanción? No, seguramente no, porque esta situación realmente sí que a lo mejor podía llegar a ser peligrosa, podía implicar un riesgo para los pilotos si se desprendía ese retrovisor del alpine de Fernando Alonso, pero para eso tenemos una bandera que Kevin Magnussen, que por culpa de haber recibido tanto esta bandera Kevin Magnussen a lo largo de esta temporada, Haas presentó este recurso ante la FIA, eso se llama la bandera negra y naranja. Una bandera negra con un puntito naranja que obliga al piloto a pasar por boxes a reparar los daños del coche. Esa bandera no se vio en carrera, no se aplicó a Fernando Alonso, pese a que Haas lo solicitó a los directores de carrera hasta en dos ocasiones, pero es que tampoco se aplicó con Sergio Pérez cuando llevaba el alerón medio colgando, Joe Russell también llevaba el alerón tocado. Hubo bastantes luchas que implicaron también contactos y que dejaron algunos coches dañados y no se aplicó en ningún momento y en ningún coche. Porque Alonso por el retrovisor sí se acaba sancionando y por ejemplo pilotos como Pérez o Russell que también tenían el coche dañado y tenían piezas desprendidas del coche, no recibían esta sanción. Es el primer punto de todo. En segundo lugar, también nos encontramos precedentes. Los grandes precedentes de la Fórmula 1 que no acaban siendo coherentes con las sanciones o con las tomas de decisiones que nos encontramos ahora. Y es que no hay que ir más allá de 2019, donde en una carrera, en un gran premio de Japón de 2019, te incluimos también Hamilton, Rune, Leclerc con los retrovisores colgando de sus coches, incluso perdiendo esos retrovisores. Y no se aplicó ni ninguna bandera negra y naranja, ni se aplicó ninguna sanción y mucho menos un stop and go de 30 segundos como el que ha recibido Alonso. ¿Así pues, es justa esta sanción? Pues seguramente no. Y es que se tendrían que haber hecho las cosas bien. Si realmente ves que el coche puede componer, puede comportar un riesgo para el resto de pilotos, saca esa bandera negra y naranja, manda al coche a boxes. Entonces, en ese momento en el que realmente comporta un peligro para el resto, y no lo hagas cinco horas después de terminar la carrera, cuando ya realmente no importa si era seguro o no, porque ya hemos terminado la prueba. Así pues, un capítulo más de polémica con la CIA. Nos va a dejar mucho de quedar esta semana hasta el Gran Premio de México. Así pues, vamos a ver qué ocurre y si realmente Alpine intenta protestar esta sanción y que le devuelvan los puntos a Fernando Alonso. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido esta sanción a Fernando Alonso? ¿La veis justa o no? Dejad un comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!